Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurosciencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Hoy estamos con la licenciada María Paz Garaguzzo. María Paz, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Gracias por venir. Y hoy vamos a hablar de límites, nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Son importantes, creo, los límites en la infancia, ¿no? Muy importantes. Sí, sí, sí. Sin duda. Bueno, establecer límites siempre ha sido una tarea difícil, ¿sí? Obviamente hay algunos padres que no saben cómo establecer, y otros que por establecer límites temen caer en modelos muy autoritarios, por ahí como antes, modelos en los que establecer límites era de forma muy autoritaria, represiva, sin tener en cuenta al chico, sin explicarle el por qué. Salimos, nos corrimos un poquito de este modelo, pero terminamos cayendo en un modelo con un permisivismo que es aún mucho más dañino para los chicos, donde tememos decirles que no, por qué pueden no querernos, si decimos que no algunas cuestiones. La realidad es que el poder establecer límites claros a los chicos les da seguridad y protección, hablando obviamente de que el límite es poder marcar determinadas conductas o cómo deben ser determinadas conductas en distintos contextos, y esto obviamente, si nosotros podemos ser claros con los chicos, ellos están seguros de cómo comportarse y en dónde, ¿no? Obviamente no es lo mismo un límite en un club, no se van a manejar del mismo modo que en la escuela o que en casa. Cuanto más claros están los límites en cada uno de sus contextos donde ellos se manejen, ellos van a estar más seguros y saben qué es lo que se espera de ellos. Las expectativas que el adulto tiene sobre el chico para él es muy importante. Y paralelamente como que los chicos permanentemente están tratando de ver hasta dónde se dé uno en ese límite, ¿no? Sí, puede ser, pero si el adulto es consistente y los límites están claros, generalmente el chico sabe cómo comportarse. El problema es cuando hay flexibilidad, hay inconsistencia, uno no es sistemático a la hora de poner los límites o las consecuencias, no les muestran, digamos, cuál es realmente el camino. ¿Y cuáles deberían ser esas consecuencias ante el incumplimiento de un límite? Bueno, eso en realidad tiene que ver con los contextos y con los valores que cada familia quiera transmitir a su hijo. Sé que es una pregunta muy amplia. Tiene que ver en realidad con, principalmente uno transmite los límites de acuerdo a las reglas que quiere en su casa, que se respeten. Es un acuerdo, digamos, implícito o explícito entre los padres. Muchas veces esto es algo que hace que los límites no funcionen. Cuando o son pocos claros, inconsistentes, o los padres tienen por ahí estilos de crianza diferentes y empiezan como a contradecirse, se restan autoridad. Obviamente ahí es donde el chico enseguida capta quién es más dócil, quién no, y empieza a manipular mucho más fácil la situación. Ahí es donde se empieza a quebrar como el, digamos, la parezcaldad. Papá me dejó o mamá me dejó. Y ahí empiezan a buscar la vuelta. Y ahí es el tironeo que vos decís. Si están los adultos de acuerdo con el límite que quieren transmitirles a sus hijos y manifiestan cuáles son las consecuencias, generalmente esto no pasa. Son chicos, obviamente, pero bueno, tienen claro al menos y están seguros de cómo comportarse y qué es lo que va a pasar. También suele pasar que cuando los límites están puestos de acuerdo al estado emocional del adulto, esto le genera inseguridad al chico. Amplianos un poquito eso, porque estamos enojados y es como que le ponemos más límites. Y en realidad estamos enojados por algo que nos pasó a nosotros. Totalmente. O por nuestra impotencia. Totalmente. Y eso no le permite al chico predecir qué está bien o qué está mal o cómo actuar frente a una situación. No es si papá está enojado o no está enojado. El límite tiene que ir de acuerdo a la conducta que nosotros queremos que el chico repita o no. O cómo queremos que se comporte. No de acuerdo a si yo estoy enojado o no. Y el planteo propiamente de ese límite es ir y renegar. Nene, estás todo el día con la computadora. Nene, salí un poquito de jueguito, ta, ta, ta. O voy a decir, listo, vas, salís, se terminó. Bueno. ¿Cómo le planteamos el límite? Eso va dependiendo de la edad. Yo considero que cuanto antes nosotros pongamos límites a los chicos, ellos mejor lo empiezan a internalizar. Cuanto más chicos son, ellos están más chicos. Me refiero a chiquitos a partir de dos años. Dos años. Estás hablando desde los dos años. La otra pregunta era, digamos, ¿por qué desde edad temprana? Y ellos están, digamos, desarrollando sus esquemas cognitivos. La internalización de los límites a esta edad le permite el desarrollo de un autocontrol. Le podemos enseñar, digamos, una tolerancia a la frustración de un modo más sano. Aprender justamente a darle capacidad a la espera, al esfuerzo. El límite temprana edad marca estructuras y esquemas que para el chico le van a servir de por vida. La tolerancia a la frustración, por ejemplo, es como el caballito de batalla, siempre suelo decir. Porque, a ver, es como este sentimiento de malestar y de enseñarle al chico que no todo se puede. No todo se logra y en el momento que yo lo quiero. Poder darle este recurso a cualquier chico de temprana edad es darle la herramienta más poderosa que podemos tener frente a cualquier adversidad de la vida, ¿no? Y qué flojos somos a veces en eso, ¿no? Totalmente. Porque la tolerancia, efectivamente, hay una generación por ahí en la cual, bueno, los límites estaban, como decías vos, demasiado marcados y por ahí mal, de manera hasta violenta. Y ahora pasamos a una generación donde tenemos miedo que nuestros hijos se frustren. Lo estoy exagerando, si se quiere, caricaturizando, pero hay una visión en general de esto. Pero es así, totalmente. Se pasó de un extremo al otro, ¿no? Sin poder buscar, bueno, siempre lo más difícil es el equilibrio. Yo siempre cito a Jaime Barilco, que nos habla de la falta de límites como si estuviéramos en una ruta oscuras de noche, en donde no hay ninguna delimitación, no están las líneas marcadas de la ruta, no hay carteles. ¿Y cómo se sentiría uno frente a esta situación? Es exactamente lo que le hacemos a los chicos. El límite es el camino, es marcarle la dirección. Es como el cerco que le da protección, ¿no? Y esto es lo que les permite poder avanzar con mayor seguridad, confianza en ellos mismos también. ¿Cuáles serían las herramientas como padres que podemos llegar a tener justamente como para encaminar este tema? Bueno, la principal herramienta es poder actuar como ejemplo, ¿sí? Es lo que más nos cuesta, pero tenemos que acompañar y sostener las conductas que nosotros queremos transmitirles a ellos, los límites que queremos mostrarles a través de nuestro ejemplo, ¿sí? Es lo que más nos cuesta, digo, porque les solemos pedir que paren de gritar y se los pedimos gritando muchas veces, ¿no? Por esto que decíamos hoy, por el estado emocional en que nos encontremos. También nos llevan al límite y nos llevan a estas situaciones. Pero, bueno, el poder mostrar con el ejemplo, desde respetar normas de tránsito, mostrarles cómo comportarse en distintos contextos, cómo nos comportamos nosotros, si somos transgresores o no, esto también es una forma de enseñarle a nuestros hijos y mostrarles cómo respetar, digamos, los límites, ¿no? ¿Y cuándo dejan de funcionar los límites? Bueno, dejan de funcionar cuando somos inconsistentes, que lo decíamos hoy, límites poco claros, ¿sí? Sí, mismo en instituciones suele pasar, hay colegios que son mucho más permisivos que otros, más flexibles frente a determinadas cuestiones y la realidad es que los chicos responden mucho más cuando hay estructuras claras, ¿no? Que podamos en casa mostrar cuáles son las reglas que nosotros queremos que se respeten y que no tengan que ver con nuestro estado temperamental del momento y también las consecuencias, como hablábamos hoy. Cuando las consecuencias son claras, nosotros prestamos atención, queremos que reforzar determinadas conductas, extinguir otras de los chicos, tenemos que mostrárselos, reforzar esos comportamientos que queremos que repitan, esto digamos que es una orientación básica de manejo conductual, pero es lo más importante, mostrarle a los chicos que todas las conductas tienen consecuencias, tanto para reforzar o para extinguir las conductas de ellos. Consecuencias, ¿hasta dónde para no traumatizar a ese chico? No, eso en realidad, yo tenía un profesor de la facultad que me solía decir, ante la duda más vale un no, porque si no nos pasamos para el otro lado. Hoy en día estamos con mucho temor a decir que no y la realidad es que no lo vamos a traumatizar por buscar ponerles límites, al contrario, es lo que nos están pidiendo y es esto, es entender que les estamos dando seguridad y vamos a generar confianza en ellos mismos. Son recursos, son herramientas, es enseñarles a desarrollar su autocontrol, que es muy importante. Alguna vez alguien decía que hoy es difícil sostener una penitencia, ¿no? Un límite es una penitencia, pasa tal cosa, haces tal cosa, no tenés el celular durante tantas horas o tantos días. Pero después a veces no podemos sostener los límites que ponemos. Ese es el problema, la inconsistencia. Generalmente yo lo que recomiendo en esos casos son que las consecuencias sean cortas, inmediatas y cumplibles. Ah, me gustó eso, repetilo. Que las consecuencias puedan ser cortas, inmediatas y cumplibles. Es mejor sacar el celular por unas horas, poder cumplir y sostener eso, porque les da otro valor a nuestra palabra. Que le decimos, no lo tenés por una semana y no lo logramos sostener. No tiene sentido. Es preferible algo que realmente sí podamos mostrar que se puede sostener y ser sistemático en el límite que queremos transmitir. Correcto, eso es muy clarito. No perder imagen nosotros como padres. Sí, darle valor a nuestra palabra, ¿no? Claro, exacto. Sí, totalmente. Interesante. La verdad que siempre es un gusto charlar contigo. La licenciada María Paz Garaguzzo. ¿Algún otro consejo así que quieras para cerrar? No, básicamente que no temamos a la hora de poner límites a nuestros hijos. Pensar que si nosotros no les enseñamos y les marcamos el camino, es como largarlos al mundo sin brújula ni mapa y dejarlos solos para que se defiendan. Hoy en día yo creo que principalmente hablarle a los padres para que no tengan miedo de poner límites. No vamos a caer en el modelo autoritario porque o lo vivimos o lo vivieron nuestros padres y ya no es así como antes. Así que nada, simplemente eso. María Paz, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. La licenciada María Paz Garaguzzo es psicóloga, habla en este caso hablando con nosotros sobre límites en la infancia. Si usted quiere verla, quiere consultar, bueno, tiene dudas sobre este tema. Acá van las dos direcciones de Ipsico, los dos teléfonos de Ipsico que tiene dos locales. Vamos. Presentó este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Consulte en cualquiera de las dos sedes.